hola familia spanglish como estan y bienvenidos a otro video a nuestro canal están familia spanglish hoy es septiembre 30 es el último último día del mes el día de hoy y ya estamos afuera del gym lo único que ando buscando mi reloj porque se me olvidó traer mi reloj ahora no voy a poder track mi mi workout pero como ven tengo un special guest miren alguien está aquí va a ir al gym conmigo el día de hoy va a estar aquí la semana porque tiene la semana off de la escuela entonces va a estar aquí como yo vengo al gym ella va a venir al gym conmigo así que vamos a ir al workout ahora mismo así que familia spanglish vámonos al gym feliz lunes ojalá que tuviera una bonita un bonito fin de semana y hay que empezar esta semana bien váyanse a caminar váyanse a hacer su ejercicio y vamos a ir al gym y ahorita los veo ya salimos del gym como te sientes es que ella le estaba haciendo bien despacito y ella puede hacerle más rápido pero no me hacía caso she wanted to be jumping on the treadmill quería estar brinque brinque allí vamos a ir al trampolín oh anyways ahora vamos a ir a comprar grillos y luego tengo que ir a pagar el storage del barco vamos a oj ale la todo sí trabajo va en el esta en la esta es tan realidad Chat vision き amigo i wanted to go back to the campus to be glad a nice halloween bed wait what's his name i don't have what are you doing? scary hi can i do 20 large crickets? sure there you go ya agarramos a mis amigos los crickets buenos días familia spanglish como estan? bienvenidos a otro video a nuestro canal hoy es octubre primero hoy es el primer día de octubre y todavía estamos con calor dicen que hoy va a estar aquí a 103 familias spanglish yo ya creí que íbamos a tener friguito anyways pues aquí estamos otro día estamos afuera del gym ya fuimos a dejar a los niños y aquí estoy con la pita que no le gusta salir en la cámara pero aquí está la pita y vamos a ir para el gym vamos a ir a hacer nuestra workout pero ayer fue al gym como que como sentiste el gym Adriana? es que ella lo hizo muy lo hizo muy despacito esta vez voy a ir rápido voy a ir al gym entonces vamos a ir al gym antes que se empiece a llenar más y luego vamos a ir a la Walmart porque hoy no vamos a cocinar porque va a estar super caliente lo que vamos a hacer va a ser sándwiches vamos a comer sándwiches porque yo no quiero prender la stove o el horno no quiero prender nada de eso porque va a calentar más la casa entonces vámonos para el gym ya salimos del gym ahora vamos para la Walmart agarrar todo de lo de los sándwiches que vamos a ir como estoy de sudada nomás hicimos 35 minutos el día de hoy 35 minutos porque hoy va a estar muy caliente y yo no quiero andar en la calle tan tarde entonces nomás venimos hicimos 35 minutos pero lo hicimos en un incline y para to burn more calories y en los 35 minutos casi hice las dos millas que hago en los 60 minutos entonces si le puchamos hoy pero si vamos a la Walmart agarrar lo que ocupamos ok familia Spenglish ya estamos de vuelta en casa y voy a almorzar un poquito temprano porque yo sé que les dije que yo almuerzo como a las 12 pero ya ahorita van a ser las 11 ya ando como con poquita hambre entonces ayer hice uy espérame ayer hice ensalada de pollo entonces voy a comer eso y me voy a comer dos tostadas de estas porque por dos son 120 calorías entonces eso es lo que vamos a almorzar voy a almorzar el día de hoy miren lo que está almorzando la mispita mirenla mirenla tacos and water wow que saludable saludable no puedo decir muy saludable ok familia Spenglish ya son las 4 y 20 ya nos vamos a ir a recoger a los niños de la escuela casi no les he grabado el día de hoy familia Spenglish porque ha sido un día está súper caliente ay no está súper caliente y no tengo como que que grabarles no estoy haciendo nada nomas tratando de como sentarme debajo del aire este sí y para no sentir tanto calor ah so yo creo que vamos a ir a recoger a los niños ya después que vengamos les voy a grabar cómo hacemos nuestros sándwiches y yo creo que eso va a ser todo so este blog va a estar medio cortito el día de hoy porque yo siempre les hago como blogs de 30 minutos 25 por ahí pero pienso que este blog va a ser súper corto y más porque pues no les puedo platicar mucho porque como ando con la vita ella me escucha todo entonces por eso no les puedo platicar mucho pero si nos vamos a ir a recoger a los niños Talia me mandó mensaje que quiere que vaya por ella esa niña siempre me está mandando mensajes entonces let's go get them se siente el calorío feo y luego esta casa no tiene aire acondicionado no más puros abanicos así de los estos de aquí y luego si prendemos mucho los abanicos nos dicen algo entonces por eso esa es otra historia familia spanish entonces sí vamos a recoger a estos kids hola como esta Dile, I'm gonna clean out my eww my lunch felt eww y dale ok familia spanish vamos a empezar con lo que vamos a comer voy a hacer papitas en el air fryer voy a empezar eso primero porque es lo que se tarda más que los sándwiches luego voy a cortar un poquito de tomate y un poquito de cebolla porque a mi me gusta mi sándwich con cebolla y luego y luego déjenlos bajo y luego vamos a empezar a hacer los sándwiches so voy a hacer las fries ahorita compre esta hoy pero tenía esta de la otra vez entonces voy a hacer esto first para que se termine esta y no me quede entonces vamos a poner la air fryer lo mas que es esta air fryer no mas llega a 400 grados y aquí dice 400 o 360 oops my bad 360 por que dice air fryer 13 minutos a mi me gustan bien crispy solo vamos a poner a 15 vamos a abrir y echar todas las fries ahí y vamos a empezar yo creo que con ese poquito va a ser suficiente voy a guardar esta y voy a lavar estos trastes que me acaban de traer estos niños no caro y y y y y y l Ok, aquí está la cena, miren, un sándwich, avocado, tomate, jamón, queso propolón, lechuga, cebolla y unas papitas. Ok, familia Spanglish, aquí ya voy a terminar el vlog para despedirme y no nomás dejarles el video así nomás. Ay, familia Spanglish, si ustedes están en el área de la bahía o en California donde está caliente ahorita, cuídense familia Spanglish, no salgan, tomen mucha agua. Yo llevo ya con este vaso, ya es mi tercer vaso que llevo de agua porque está muy caliente. Pero sí, cuídense y como siempre les digo, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Si llegaron a este punto del video, déjenme este emoji para yo saber que llegaron hasta el final del video. Y como siempre les digo, familia Spanglish, que Diosito me los bendiga, me los guarde, me los cuide, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones y perdónenme porque este vlog fue muy cortito, no les enseñé mucho, no les grabé mucho, pero perdónenme. Pero aquí les pongo el vlog, familia Spanglish, para no faltarle el miércoles. Pero sí, Diosito me los bendiga y nos miramos para el viernes. Bye.